Un informe sobre el Dr. Muerte. ¡Familia! ¡Familia! ¡Venga, rápido! ¡Noticia bomba, vengan! Una vez más, la familia Maldini se encuentra vinculada a un escándalo policial. El caso del Dr. Muerte. Hoy revelaremos toda la verdad sobre este espinoso asunto. ¿Qué tanto conocí al Dr. Muerte? Ante todo, quisiera referirme a él como el Dr. Muerte. ¿Esto le pertenece a él? Ante todo, quisiera referirme a él como el Dr. Carlos Cabrera. ¿Y si teníamos una relación? O sea que la tía chivolera y calentona a la que hace referencia el floro, ¿es usted? Sí, soy yo. Con esta entrevista quisiera que todo el mundo sepa que el Dr. Carlos Cabrera es un hombre íntegro, honesto. Él jamás me estafó, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué lo denunció? Por equivocación. Carlos, si me estás viendo ahora, quiero pedirte perdón por todo el daño causado. Tú eres completamente inocente de todos los delitos que se te imputan. ¿Por qué? ¿Por qué? Peor lo denunció... Hola, Viviana. Señora Francesca, ¿qué se le ofrecí? Pues verás, he estado tratando de comunicarme con Carlos y me ha resultado imposible. Yo sé que tiene derecho a estar muy molesto conmigo y a no querer saber nada de mí. Pero lo llamé para que viera un programa de televisión. Me hicieron una entrevista donde intento salvar su honor y asumo toda la responsabilidad. No sé si la viste. No, no veo Televisión Nacional. Me deprime. Ah, entiendo. Bueno, llamé a Carlos, le dejé un mensaje para que viera la entrevista. No sé si llegó a verla, no sé. No, no creo que la haya visto. ¿También lo deprime la Televisión Nacional? No, no es eso. No creo que Carlos esté en Lima. ¿Cómo? ¿Y dónde está? No lo sé. Simplemente dijo que necesitaba irse por un tiempo. Entonces, ¿todo lo que hice fue en vano? No. No se ha declarado para tratar de salvar su honor. Me imagino que ha servido mucho. Pero realmente no creo que él la haya visto. Entonces, lo perdí. para siempre. Gracias por mantenerme al tanto, Viviana. No, de nada. Y valoro que haya dicho la verdad en televisión y que haya tenido la valentía de intentar reivindicarse. Sí, pero, bueno, era lo menos que podía hacer, aunque no sirva de nada. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Quién es? Ay, perdón. ¿Qué? ¿Usted de nuevo? Sí, sí, tengo que esconderme. La prensa me está acechando. No puedo salir. No quiero estar en boca de todos. Ya hablé de lo que tenía que hablar. Detesto el escándalo. Tranquila. ¿Cuántos periodistas hay afuera? No los conté, pero son un montón. Están en la puerta de mi casa. Felizmente no me vieron, pero no puedo salir mientras estén ahí. A mí me encantaría que usted se quede acá todo el tiempo que quiera, pero tengo cosas que hacer. No te preocupes. Y yo puedo solucionarlo inmediatamente. Ajá, ok. ¿Tienes teléfono? Sí. Gracias. Peter, ¿has visto a los periodistas que están en la puerta de la casa? Sí, ya los vi. Recién han dejado de tocar el timbre. Yo salí y les dije que no estaba, pero están esperando que usted regrese. Peter, tienes que ayudarme. Hay una sola manera. Ya te lo pedí una vez. Esa sería la segunda y la última. ¿Cómo? ¿Que yo... otra vez? No, no, madame. Por favor, no me pida eso, madame. Peter, no tengo otra opción. Esos periodistas nunca se van a ir. Pero que yo... ¿Cómo? Gracias, Peter. Eres mi héroe. Te estaré eternamente agradecida. Listo. Peter lo va a arreglar. ¿Ah, sí? No se me ocurre cómo. Haciendo lo que haría cualquier buen mayordomo. Ay, no se mueven. Tienen para rato. Acabo de hablar con madame. ¿Y? Es la hora... de los héroes. ¡Ay, cómo va a salvar el señor Peter a la señora Francesca! ¡Ay, ya sé! Seguro se va a enfrentar a esos periodistas y les va a decir ¡Largo de aquí! O se van por las buenas o se van por las malas. ¡Ay! El señor Peter es tan valiente, tan rudo, tan varonil. Es un hombre de verdad. ¡Monserrat! ¡Llegó el momento! ¡Abre esa puerta que voy a salir! ¡Ay, señor Peter! ¡Lo admiro tanto! ¡Es usted tan... ¡Largo! ¡Oh! ¡No! 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 y y y y